Mis amores, queremos mostrarles partes del tour que hicimos en las 17 millas en Monterrey, California. En la entrada cobran 11 dólares con 75 centavos por carro. Te dan un mapa donde te muestran los 17 puntos principales donde uno puede bajarse a tomarse fotos. También hay partes donde uno puede meterse a la playa. Como pueden observar, ya se ve allá la playa. Es un hermoso lugar que está a la orilla del mar. Espero les guste y puedan disfrutar de estas hermosas vistas. ¡Mira! Esto es hermoso, solo que hay mucho frío. Tengo frío. Yo me quiero meter, pero hay frío. ¡Sí! Yareli, ¿dónde andas? En la playa. ¿Cómo se llama aquí? Spanish Bay Beach. Pero hay demasiado frío. ¡Vamos a mojarnos! ¡Sí, qué gana! ¡Vamos! Hoy no vamos a ponernos el traje de baño porque hay demasiado frío. ¡Ah! Mucho, pero mucho frío. ¡Va, Yareli! ¿Te lees frío, Yareli? Hay mucho frío el día de hoy. No creo que te pongas el traje de baño. ¿Te vas a poner hoy o no? No. ¿Y por qué? Mucho frío. Hay demasiado frío hoy. Andamos tocando los pies. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te mojas! ¡Mujarte los pies! ¡Cuidado! ¡Vamos a la niña! ¡Cuidado! 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 no 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 la morrances no 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 Gracias. Mira para acá, Yareli. Cuidado ahí, Yareli. Precioso va, Yareli. Miren para acá, Yareli. Esta es una belleza, miren. Agua. Esta es una belleza, mira. Guau. 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 ¿Esta quiere la playa, José? ¿Cuál es esa? Ahí está el silver rock. No, aquí están las... Ya no, mamá, ya no hay que mojarte. Hoy te hay mucho frío para mojarte. Ahí se mira una. ¿Dónde? No había. No hay nada. No salen. ¿Y dónde está acá? ¿No hay nada? No hay nada, ¿no? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh, mira aquí, qué belleza, José. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!